El próximo tema nos habla de una mujer, de una mujer. Ella no exige, pero enseña la simpleza del amor. En el mundo de mis sueños, yo encontré una mujer, que no exige, pero enseña la simpleza del amor. Otro abrigo tú me distes, cuando el cielo se ocultó, palabras que me ahogando, ampliaron mi dolor. Suaves besos, tu alma espera ya, horas pasan cuando soñaré. Si toco tu cadera, alimenta mi ansia de buscar los fuegos que no se han inventado. Les vivas, les amas, y amas, les viví. Si toco tu cadera, alimenta mi ansia de buscar los que no se han inventado. Acerca tu mano, torna en mi pecho, todavía espero, vamos, despertar contigo. Respirar es amar y amar. Respirar es vivir. Respirar es amar y amar es vivir. Respirar es amar. Gracias.